Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo establecer el bloqueo de pantalla en Umi DigiPower. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora, más abajo, hay que abrir la pestaña seguridad y ubicación. Aquí pulsamos bloqueo de pantalla. Y ahora podemos establecer un patrón, un pino o una contraseña. Nosotros vamos a establecer un patrón. Aquí pulsamos sí. Y aquí dibujamos nuestro patrón. Pulsamos siguiente. Aquí confirmamos el patrón. Pulsamos confirmar. Ahora elegimos una de estas opciones. Y pulsamos listo. Y ya está. Como ves, el cambio ya está introducido. Y el teléfono ya nos pide el patrón. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.